El tiempo enseña a nuestro andar Para el que quiera escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Pueden matarte por la piel Expulsarte por la fe Arrancarte de la tierra Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz Lo ha sido en vano imaginar Que el día llegaba El tiempo enseña a nuestro andar Y de tanto caminar Me olvidaba de pensar Que me esperabas Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, 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 oh Pueden llevarte de los pies, pueden comprar tu vejez Y lo te harizó bastar toda tu historia Muéstrame tu luz, yo te encontraré mi luz No has ido en vano imaginar un día de gloria El tiempo enseña nuestro a andar, y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escorear Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Y no saben dónde despertarán mañana Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz No has ido en vano imaginar un día de gloria Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar El tiempo enseña nuestro a andar Para el que quiere escuchar Para quien no deja atrás lo que soñaba Oh, tiempo de aguantar Cien de sus manos Ya no hay tiempo Todo está en su corazón Va buscando a su estrella En las rutas su motor Me he pisado En tu interior Para salir en la mañana Detrás del sol Y al ver que la ruta Vierve la sangre de tu pasión Busca el secreto que trae el viento Búscalo Viva el fútbol Pero que viva el fútbol Beluche enorme Doble caño Cobre, cobre Dígalo conmigo No importa de qué club sea Pero que viva el fútbol Fernando Tiro libre Su verdad Ha renacido Con su aliento Para mostrarme Que estoy muy atrás Me he pisado En tu interior Para salir en la mañana Detrás del sol Y al ver que la ruta Vierve la sangre De mi pasión Guarda el secreto Que trae el viento Guárdalo ¡Viva el fútbol! 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 Repisa el dolor en tu interior Para salir en la mañana detrás del sol Y alberge la ruta y arme la sangre de tu pasión Guarda el secreto y trae el viento para la luz Un barco vikingo va surcando el mal donado para allá Lluvia negra, lluvia como... Arboles desiertos y una calle azul de invierno Y el motor de un avión Algo es extraño, todo está como hace años Como allá... ¡Perucci! ¡Qué bien decirte! ¡Perucci!